Les brindo mis más cordiales saludos. Mi nombre es Shue Fei. Me encuentro en estos momentos en el maravilloso Parque Industrial Internacional de la Salud de Tienz. El grupo Tienz fue establecido en 1995. Su alcance de negocio cubre más de 190 países y regiones en todo el mundo. Por 25 años, Tienz ha construido una extensa y profunda cultura de la salud oriental. Depende de la biotecnología más avanzada para proporcionar a sus consumidores mundiales de suplementos nutricionales, productos sanitarios, productos de necesidad diaria y productos para el cuidado del hogar, que sean amigables con el medio ambiente, seguros y de alta calidad. Esta es la base de producción en la sede central en Chile. Esta adopta conceptos internacionales de diseño avanzado en términos de diseño de fábrica, tecnología industrial, protección ambiental y ahorro de energía. Ha alcanzado los estándares de certificación de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países. En estos momentos, acompáñenme al taller y vean ustedes mismos el proceso de producción y el ambiente durante estos tiempos de pandemia. Después de comprobar que la temperatura de mi cuerpo es normal, podré ingresar al taller. En caso de tener resfriado, fiebre o alguna herida, no se permitirá el ingreso. Previo a entrar, las pertenencias personales, como relojes, joyas y teléfonos móviles, deberán mantenerse guardadas dentro de las cajas fuertes. También podremos llevarnos la llave. De esta forma, accederemos al taller de producción. En estos momentos, estamos a punto de entrar al vestuario, pero antes de ingresar, debemos colocarnos las cubiertas de los zapatos. Tendremos que prestar suma atención, que después de colocarnos las cubiertas de los zapatos en ambos pies, nuestros pies no deberán tocar el suelo. Nuestro cuerpo tendrá que dar la vuelta e ingresar al próximo vestuario. El siguiente paso será lavarse las manos con jabón líquido. Al lavarse las manos, se deberá seguir estrictamente el método de siete pasos. Primero la palma, el dorso, los dedos y las yemas de los dedos, donde se incluya el pulgar y la muñeca. Posterior al lavado, se deberán enjuagar las manos y realizar el secado de las mismas. Después, en este lugar también se encontrarán las mascarillas y redesillas para el cabello. Al momento de utilizar una mascarilla, nos debemos asegurar que el color azul está hacia afuera, luego presionaremos hacia arriba el botón. Tendremos que apretar y tirar de este hacia arriba y hacia abajo. Mientras que para ponernos las redesillas del cabello, debemos recordar colocar todo el cabello adentro. Luego, tendremos que entrar a la habitación contigua, donde nos pondremos ropa limpia, nos vestiremos lo más pulcros posibles. Una vez terminado, verificaremos si hay algún problema. De no encontrar alguno, realizaremos la esterilización final. Luego verificaremos si hay algún problema y se realiza la esterilización final y terminaríamos el proceso. Todos deben recordar estas instrucciones y debemos cumplirlas estrictamente. Les saluda la persona a cargo de la producción, Li Xingxi. Les daré una introducción de cómo se fabrican nuestros productos. Síganme. Este equipo es una máquina alemana Bosch de llenado de cápsulas. Esta posee un volumen de llenado estable, una pequeña diferencia en el volumen de llenado y una alta seguridad. Asimismo, puede llenar 180.000 cápsulas por hora. En estos momentos, se están produciendo cápsulas de Cordyceps Tiense, el cual es uno de los mejores productos para regular la inmunidad. Esta es una línea de producción enlatada de polvo de calcio nutritivo para niños. Esta es una línea de llenado automático de alta tecnología por la compañía alemana GEA. Sus ventajas son el pesaje automático y el taponado automático. Evitan la contaminación del producto por el mundo exterior en una gran medida. Además, su capacidad de producción puede llegar a las 1.500 latas por hora. En los últimos 25 años, el calcio nutritivo en polvo para niños de la marca Tiense ha nutrido a generaciones de bebés. Tiense, inteligentes y brillantes. Los productos de calcio de Tiense también se han convertido en los productos favoritos de las personas en todo el mundo. El diseño de la cadena de suministro global del grupo Tiense se centra en la producción china con base en la sede central. Con centros de producción en el extranjero como Vietnam y Etiopía. También con fábricas de apoyo OEM o DM en los Estados Unidos, Japón, Perú, España, Noruega, Rusia, India, Malasia, Indonesia y otros países que apoyan el sistema de gestión de la cadena de suministro mundial. Para asignar uniformemente los recursos de producción mundial e implementar una operación efectiva de la cadena de suministro en todo el proceso de órdenes de pedidos, adquisición de materiales, fabricación, logística y distribución. Además de satisfacer rápidamente la demanda del mercado mundial. El grupo Tiense se adhiere a la política de calidad de cumplir con la convivencia, compartir una situación beneficiosa para todos, tomar el camino de la innovación científica y tecnológica, tomar el método de mejora continua y ganar la satisfacción de sus clientes. Adoptar el sistema de gestión de estándares internacionales e integrar las leyes y regulaciones de varios países. Hemos realizado todo lo posible para crear una gestión de calidad mundial y un sistema de protección de seguridad alimentaria para el grupo Tiense. Asimismo, la gestión de seguridad de productos ha alcanzado un nivel avanzado internacional. En 2005, se aprobó la certificación del sistema de gestión de seguridad alimentaria HACCP. También el grupo Tiense tuvo la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001. La certificación del sistema de gestión de laboratorios de ensayo y calibración internacional ISO 17025. Al mismo tiempo, cumple con los requisitos de buenas prácticas de manufactura para suplementos alimenticios GMP. Los productos cumplen con las normas de productos de la Unión Europea, las normas del Ministerio de Salud y Bienestar de Japón y los requisitos de protección del medio ambiente. Asimismo, se han obtenido calificaciones de ingreso al mercado en cientos de países en todo el mundo. Los productos Tiense han logrado un sistema de gestión de red integral y sistemático desde el origen de la cadena de suministro hasta el usuario final. Por lo tanto, se ha logrado que la fuente esté garantizada, el proceso esté controlado y el producto esté rastreado.